Queridos hermanos, volvamos juntos a la primera lectura de hoy que nos va a enseñar algo muy importante sobre el proceso de renovación, de sanación, de liberación que Cristo ha querido traer a nuestra vida. La historia que se nos ha contado en esa primera lectura, tomada del capítulo número 18 de los Hechos de los Apóstoles, es la historia de un buen hombre llamado Apolo. Este buen hombre conocía muy bien las Escrituras, era un buen predicador y conocía incluso muchas cosas de la vida de Cristo. Pero, nos dice el texto que hemos oído, él, Apolo, solamente conocía el bautismo de Juan, no conocía más que el bautismo de Juan. Siendo así las cosas, una pareja, interesante, estamos en un retiro de parejas, y fue una pareja, ella se llamaba Priscila, él se llamaba Aquila, se pronuncia mejor Aquila, las dos las he visto. Priscila, Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, se dieron cuenta que Apolo tenía ese don de la enseñanza, la predicación, pero que solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, ya lo tomaron por su cuenta y le enseñaron mejor cómo era lo de la fe cristiana, para que entendiera también el bautismo cristiano, el bautismo de Cristo. O sea que, en el fondo, esta historia es la historia de dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. No es el único lugar en la Escritura en que encontramos que la gente, en aquellos tiempos primeros de la Iglesia, tenía una cierta confusión. Porque ustedes saben que Juan, precisamente, es conocido como Juan el bautista, y se le llama así porque su principal misión fue predicar y bautizar a la gente, en el río Jordán. Pero luego resulta que también Jesús, en una época, con sus discípulos, también hacía bautismos. Y también resulta que Cristo, al final del Evangelio de Mateo, manda a sus discípulos y les dice que vayan a enseñar a las naciones y que bauticen a los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Eso está en el capítulo número 28 de San Mateo. Entonces, había una cierta confusión entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Sea lo que Él hizo, por un breve tiempo, con sus discípulos, o sea, lo que Él mandó a hacer ya después de su resurrección. Esa confusión, esa pequeña confusión, nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender el proceso, el camino de la vida cristiana. ¿Qué era lo que decía Juan? Vamos a tratar de sintetizar así en una frase. ¿Qué era lo que decía Juan? Juan el bautista, el del Jordán. ¿Qué era lo que le decía la gente? Básicamente, lo que les decía era, arrepiéntanse de sus pecados. Dense cuenta que el pecado es una cosa real, una cosa que destruye. Hay que salir del pecado, arrepiéntanse de los pecados. Ahí está el mensaje de Juan. Ese era el mensaje de Juan. Pero el mensaje de Jesús no es solamente un rechazo al mal. Porque el bautismo de Juan y la predicación de Juan se pueden condensar en eso. Rechacemos el mal. Estamos de acuerdo. Es importante rechazar el mal. Pero es también importante, incluso es más importante, abrazar el bien. Aceptar el bien. Entrar en una relación personal de amor, de alianza con el bien. Fíjate lo que nos dice el Señor Jesucristo, lo que anuncia en el Evangelio de hoy. Dice, ustedes pedirán en aquel día, dice, pedirán en mi nombre. No les digo que rogaré por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Ahí habla Jesús del amor y de la fe. Ustedes me han amado. Ese es amor. Y habla de la fe. Han creído que salí del Padre. Esa es la fe. De manera que lo que Cristo propone, supera lo que Juan propuso. Porque Juan lo que propuso fue, rechacen el mal. Y Jesús, ¿qué dice? Claro, hay que rechazar el mal, pero añade otra cosa. Abracen el bien. Acepten el bien. Reciban el bien. Y cuál es el gran bien que viene Cristo a proponernos. Cuál es ese gran bien que además nos va a liberar de todo mal. Es entrar en esta relación de fe y de amor. Con Cristo y con el Padre. De modo que el bautismo de Juan, ¿en qué consistía? En que una persona, hombre o mujer, reconocía con su actitud, a veces diciendo expresamente, reconocía su condición de pecador. La gente llegaba a donde Juan, humillados. Soy un pecador. Yo soy un pecador. Yo reconozco mi pecado. Y se metían al agua. ¿Por qué se metían al agua? Porque cuando ustedes recuerdan, como ustedes recuerdan, cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿quiénes fueron los que murieron en las aguas? Los egipcios. O sea, que los israelitas pasaron con sus pies muy secos y los egipcios se hundieron en las aguas. Y luego cuando llegaron a orillas del Jordán, después de 40 años de recorrido en el desierto, cuando llegaron a orillas del Jordán, se abrieron las aguas, se repitió como lo del Mar Rojo. Y pasaron los israelitas con sus pies bien secos. ¿Qué está indicando esto? Cuando en el bautismo de Juan, la gente llegaba muchas veces conmovidos, con lágrimas en los ojos, dando golpes a su pecho. Decían, soy pecador. Y se metían al agua. Lo que estaban diciendo era, soy como los egipcios. No he obrado como un amigo de Dios, como un aliado de Dios. He roto la alianza. Merezco morir. Y se metían al agua. Ese era el sentido del bautismo de Juan. Una cosa dramática. Juan les reconocía esa confesión de sus pecados. Pero Juan no podía hacer más. Hasta ahí llegaba Juan. Juan, que tú reconozcas tus pecados y que tú te humilles y que tú hagas propósito de no pecar y que tú te presentes ante Dios con toda tu miseria. Eso está muy bello. Pero hasta ahí llegaba Juan. Ya no podía dar más. Esa era toda su misión. Y hasta ahí llegaba el bautismo de Juan. ¿Qué decía Juan? Detrás de mí viene uno que es mayor que yo. Yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Él sí que va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. O sea que el mismo Juan ya anunciaba el bautismo de Jesús. Y entonces el bautismo de Juan, ¿qué era? Arrepentimiento de los pecados. Dejar uno su soberbia. Reconocer que se equivocó. Reconocer yo no he obrado como amigo de Dios. Dios, yo he obrado como enemigo suyo. Yo no merezco. Yo no merezco la alianza que tengo con Dios. Y se metía al agua. O sea que el agua, como explica San Cirilo de Jerusalén, el agua era como un sepulcro. Simbólico. Meterse en el agua es como reconocer. Muerte es lo que yo merezco. Con esta puerca vida que he llevado, con esta vida inigua. Yo no he llevado vida de alianza. Yo no he llevado vida de amigo de Dios. Yo soy un pecador. Y muerte es lo que merezco. Y al agua se metía. Eso era lo que significaba el bautismo de Juan. Pero la historia no termina ahí. Viene Jesús y nos bautiza con Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, si la mano de Juan es la que nos lleva a sumergirnos, en el agua, podemos místicamente decir que en realidad es la mano de Jesús la que nos saca del agua. Y la que dice, yo sé quién eres, yo sé lo que has hecho, pero quiero que tu vida desde ahora sea otra cosa. Quiero que tu vida no se quede ni en los pecados en que estabas, ni en la oscuridad de esta agua. Quiero que tu vida, con sinceridad y con amor, quiero que tu vida cambie a partir de ahora. Como tú no tienes fuerzas, porque las fuerzas humanas, ya lo dijimos en la segunda predicación de hoy. Las fuerzas humanas no alcanzan. Como tú no tienes fuerzas, yo te voy a dar la fuerza. Y la fuerza que te voy a dar, que es la misma que hemos venido escuchando todos estos días en las lecturas de la misa. La fuerza que te voy a dar es la fuerza del Espíritu Santo. Te voy a dar mi Espíritu Santo para que tengas fuerza, para que te levantes, para que no te quedes en ese sepulcro. Y cuando te levantes y salgas de ese sepulcro, tú vas a poder llamar a Dios como yo lo llamo, papá. Tú vas a poder decir, padre, padre, y vas a poder vivir como hijo. Entonces podemos resumir lo de los dos bautismos de esta manera. ¿Qué fue lo que me enseñó Juan Bautista? Que yo soy un esclavo, pecador. ¿Y qué es lo que me enseña Jesús? Que por su amor y por su poder, yo voy a ser hijo y voy a ser libre. Juan me enseña lo que yo he sido. He sido un esclavo. He sido un pecador. Cristo me enseña lo que yo seré. Si le acepto. Si lo abrazo. Si creo en Él. Él dice, ustedes han creído en mí. Y yo nada más, yo miro este grupo. Aún sin gafas, sé quiénes son. Yo miro este grupo. Y yo digo, ¿cuántos de ellos tendrán fe viva? ¡Fe viva! Esta casa de los misioneros de Jesús está llena de palabras de fe por todas partes. Se han dado cuenta por todas partes. Nada más les voy a leer la que está allá. Volteese, por favor, y mírela. Marcos 9, 23. Léala con una sola voz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay gente que está leyendo, impreso en el taller de no sé dónde. Que lea la letra grande, hombre. ¿Qué es lo que dice la letra grande? A ver, ¿qué dice? Ah, eso sí. Es que hay gente que tiene una vista de águila. Realmente vista de águila. Uno estaba por ahí ya leyendo, impreso en el taller de gollito. Volteese otra vez y lea duro, que esto se está grabando para transmitirlo. Lea duro. ¿Qué dice? Todo es posible ser fe. La última vez, léalo bien duro. Todo es posible ser fe. Eso sí es. Entonces, date cuenta. Date cuenta de lo que estamos diciendo. Jesús es el que me dice, Si tienes fe viva, verás cosas mayores. Verás cosas mayores. Entonces, Juan me revela quién era. Jesús me revela quién voy a ser. El bautismo de Juan es la cadena que se rompe. El bautismo de Jesús es el abrazo de amor que me acoge. El abrazo de amor que me acoge. Entonces, ustedes preguntarán, ¿y qué quedó del bautismo de Juan? Porque no se oye por ahí que el bautismo de Juan siga. La verdad es que el bautismo de Juan lo incorporó la Iglesia Católica en la preparación para el bautismo. Efectivamente, en la preparación para el bautismo se exhorta, se llama solemnemente a los que se van a bautizar para que se arrepientan, y se arrepientan, y se arrepientan. Por lo menos tres veces en el camino de preparación se hacen lo que se llaman escrutinios. En el bautismo de adultos se hacen. Y en esos escrutinios el propósito es preguntarle a la gente si realmente tú vas a dejar el pecado. Y sabes una cosa, eso quedó tan adentro de la liturgia católica que en la ceremonia más bella también la más larga y solemne de nuestra Iglesia que es la Vigilia Pascual en Semana Santa cuando llega el momento del bautismo tú te acuerdas que se hacen primero las renuncias que es cuando le preguntan a uno renuncias a Satanás y se hacen tres lo mismo que antes eran tres escrutinios tres veces le preguntan a uno si renuncia esas tres renuncias son el eco que queda en nuestra Iglesia Católica del bautismo de Juan. Es decir, date cuenta que pésima esclavitud es el pecado date cuenta pero date cuenta también luego vienen las tres profesiones de fe crees en el Padre, crees en el Hijo crees en el Espíritu Santo entonces las tres veces que decimos si renuncio al diablo a sus obras, a sus engaños si renuncio ahí estamos recordando el bautismo de Juan y las tres veces que decimos si creo estamos afirmando el bautismo de Jesús Juan me cuenta lo que yo he sido ¿qué he sido yo? seguramente he sido mentiroso seguramente he sido egoísta yo estoy seguro que en este hermoso retiro cada predicación te ha puesto a pensar un poco y estoy seguro que tú has caído en cuenta de muchas cosas y estoy seguro que tú has descubierto si yo tengo que cambiar yo no puedo seguir así esto no puede seguir así o sea has descubierto que había cadenas eso está muy bien pero lo más importante es que no te quedes ahí porque tú ya tienes algo más que el bautismo de Juan ahora tienes también el bautismo de Jesús y el bautismo de Jesús ¿qué te dice? dice aquí el Señor ustedes me han amado han creído que salí del Padre y por eso dice que lo que ellos pidan se les concederá entonces esa es la puerta para nosotros y la iglesia católica conserva la riqueza de estos dos bautismos sabiendo que el que nos instala el que nos instaura en la vida nueva es el de Cristo y solamente el de Cristo la iglesia católica conserva el reflejo de estos dos bautismos en las tres renuncias y en las tres profesiones de fe hoy las vamos a hacer hoy las vamos a hacer no corresponde por día litúrgico no corresponde porque hoy es sábado pero las vamos a hacer como manera de qué como manera de entender y de vivir lo que estamos haciendo porque lo hermoso de este retiro es que tú puedas hacer eso que tú puedas decir esclavo fui incluso hay veces que la pareja tiene que decir esclavos fuimos y por qué toca decirlo en plural porque piense usted por ejemplo una enfermedad que se llaman las discusiones hay ciertas veces que se muere la pareja se muere o sea se llega a la separación el divorcio se muere la pareja y de qué murió 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 de discusiones agudas murió de discusiones crónicas murió de insultos repetidos murió entonces la pareja a veces está enferma la pareja o sea están enfermos los dos por qué porque el uno insulta y el otro no se queda atrás y espere que le voy a decir yo también tengo para decirle y cada uno levanta más la voz pues sepa y entienda usted primero y grita o sea da es como risa pero es una tragedia es una tragedia la manera como la gente grita y se dice una cosa y la otra y usted sepa y cada uno mirando cada uno mirando ¿sabes qué? que esto es lo que da más dolor cómo herir al otro qué le digo que le duela qué le digo que lo hiera qué le dijo que lo humille qué le digo a ver qué le voy a decir le voy a decir algo así terrible y la gente piensa y tú no te das cuenta que mientras tú estás pensando cómo herir el único consejero que se te va a acercar cuando estás buscando cómo herir el único consejero es Satanás nada bueno nada de Dios va a venir a auxiliarte cuando tú estás buscando qué insulto decirle a tu pareja o a tu hijo o a tu hija o al que sea cuando tú estás pensando cuando tú estás buscando allá en tu cerebro ahora qué le voy a decir y ahora no me puedo dejar y tengo que buscar algo bien duro para decirle en ese momento en ese momento aunque tú no te des cuenta es como si estuvieras invocando al diablo porque el único que te puede auxiliar en el trance de herir así a un ser humano no va a ser nada de Dios ni Dios por supuesto ni nadie de parte de Dios te va a dar auxilio para que tú hieras a otra persona o sea que tu consejero será el demonio no va a haber otro consejero ese es el peligro de las discusiones en la pareja y en la familia la gente cree no nosotros hemos tenido por ahí nuestras discusiones hemos tenido nuestros problemas pero yo no me dejo yo ahora ya no me dejo y yo ya estoy bien entrenado y yo si le digo yo si no me dejo y para él no me dejo y la gente no se da cuenta que cuando estamos en ese plan tan horrible en el fondo lo que estamos es diciéndole al poder de las tinieblas enséñame como herir a esta persona y tristemente el diablo lo hace entonces las personas quedan con unas heridas salvajes unas heridas brutales en esas heridas no hay solamente palabras humanas hay veneno tomado del mismísimo infierno hay veneno muy horrible porque son unas humillaciones terribles es tocar fibras pero íntimas de la otra persona para destruirla entonces hay parejas que están enfermas de odio enfermas de discusiones enfermas de insultos enfermas de humillaciones y esto es tan cierto que cuando pasa la rabia la misma persona cae en cuenta y dice como que se me fue la mano de verdad le dije una cosa muy fea pero ya no me voy a echar de para atrás porque si yo me retracto entonces luego el otro me cae peor entonces no se retracta la persona y van creciendo unos muros de soberbia unos muros horribles de soberbia entre él y ella unos muros por eso me encanta esa canción que tienen estos cantantes esa la tenemos que cantar luego esa que ustedes tienen preciosa la de los muros ay a mi me fascina además que tiene un ritmo no tiene un ritmo así único el canto de los muros como es que dice canta un pedacito de los muros esa es esa es esa es es que me fascina dale el aplauso al señor me fascina porque sabes hermanito querido sabes cuáles son los muros de Jericó tus muros de Jericó sabes cuáles son tus orgullos y no le voy a dar gusto y la ves triste y sabes le dije algo horrible la ofendí la ofendí horrible pero yo no me puedo doblegar porque si yo me doblego luego me la cobra y la ves mal y tú sabes que la has herido y tú sabes que era injusto pero te mantienes en tu soberbia porque tu soberbia va para arriba para arriba como los muros de Jericó y ella también ella también en su soberbia este lo que quiere es que yo llore no le voy a dar el gusto y entonces yo tengo que ser fuerte y yo tengo que ser fuerte y mucho del feminismo ese que anda circulando por ahí es pura muralla para la mujer pura muralla porque en el fondo el mensaje es si él es duro vuélvase más dura usted y vuélvase más dura y vuélvase dura y muchas mujeres que tienen un corazón tan hermoso porque Dios le ha dado tanto al corazón de la mujer muchas mujeres que tienen un corazón dulce tierno generoso adiestradas por ese feminismo y adiestradas por el demonio y heridas de muchas maneras no le voy a dar gusto y no le voy a dar gusto y échele otra capa de ladrillo y no le voy a dar gusto y otra capa y entonces él está montado en su muralla y ella está montada en su muralla y desde esas murallas a ver qué ahora qué qué o qué o para qué qué vengase y el único que se regocija es el enemigo entonces la mayoría no digo todos pero la inmensa mayoría de las separaciones y divorcios qué son son suicidios simultáneos él se cae un día no se cayó el muro se cayó él se cae él de su muralla de soberbia y se destroza contra el suelo y queda vuelto un fracaso una piltrafa humana y ella que siempre soñó con un hogar bello se cae desde esa altura y se despedaza contra el suelo este es el divorcio en la mayor parte de los casos habrá excepciones pero en la mayor parte se los digo porque tengo que decirlo porque es mi oficio porque es yo tengo que servir al señor yo no quiero lastimar a nadie pero yo tengo que hablar entonces por eso les decía al principio de la santa misa ustedes han tomado una decisión tan hermosa yo les doy tantas gracias a Dios por estos retiros por este movimiento de misioneros de Jesús les doy tantas gracias a Dios por cada uno de ustedes y por la oración que vamos a hacer no solo en la santa misa sino después vamos a hacer otro poco de oración ¿por qué? porque queremos lo que dice la canción se caen se caen se caen tienen que caerse esas murallas y cuando se caen las murallas no te caes tú es que si la muralla sigue creciendo un día te caes tú y un día se cae ella y un día se cae el matrimonio y después se caen los hijos y luego pregunta la gente padre ¿qué será que hay tanto jovencito lleno de violencia? ¿qué será? padre ¿qué será que se está suicidando tanta gente? ¿qué será tanta gente en las drogas? ¿qué será? ¿qué será? pues ¿qué será de qué? es el único fruto podrido que se puede esperar cuando levantamos y levantamos los muros de Jericó porque si Dios derribó los muros de Jericó con el poder de la alabanza y de las trompetas el enemigo quiere otra vez construir a Jericó y quiere otra vez levantar esos muros y ahora se llaman los muros de tu arrogancia de tu orgullo de tu resentimiento esa palabra que se repite tanto en mi país y que creo que se dirá también en otras partes no me dejo no me dejo y no yo yo antes era noble y yo antes era bueno y yo pero ahora no me dejo y creen que están diciendo una gran cosa y no me dejo es que ya están doscientos trescientos metros de muralla y asomaos a los doscientos metros no me dejo no me dejo no me dejo vidas destrozadas vidas destrozadas esa es la hermosura de un retiro entonces que es lo que venimos a hacer aquí venimos a recordar lo que hemos sido muchas veces esclavos enfermos por eso dije hay personas enfermas y hay parejas enfermas humanamente hay veces que uno dice esto no tiene esperanza esto no tiene esperanza no tiene solución pero eso decimos nosotros hay una frase que está en marcos nueve veintitrés que dice todo es posible si crees entonces yo le invito a que usted tómele la manito acuérdese que a mí me gusta el tema de las manos tómense la mano hágame el favor acuérdese que eso despiértela y tómela de la mano apriétele la mano que le queden blancos los nudillos bueno no tanto así no le dije desquítese tampoco señora no le dije desquítese tómese la mano y piense una cosa mientras tiene la mano de su esposo mientras tiene la mano de su esposa piense una cosa y si hiciéramos alianza con el señor piense eso piense eso no es yo voy a ganar sobre ti ni es tú vas a ganar sobre mí es Jesús va a ganar sobre nosotros eso es lo que hace falta suelte la mano para darle el aplauso a Jesús es para que Él venza es para que Él venza y se tienen que caer los muros de Jericó tienen que caerse esos muros de arrogancia tienen que caerse esos muros de resentimiento y a partir de ahí que viene lo que dice Jesús esto que nos dijo Jesús yo les hablaré del Padre abiertamente eso es lo que sucede en el que vive el don del Espíritu Santo cuando tú vas recibiendo el don del Espíritu Santo tú sientes que Jesús te habla abiertamente del Padre que quiere decir eso que tú sabes abiertamente que eres su hijo y cuando tú te empiezas a sentir hijo cuando tú eres hija en el Hijo de Dios cuando tú eres hijo en el Hijo de Dios en ese momento eres invencible eres invencible es algo que yo no puedo poner en palabras pero créeme que es así te sientes y te sabes y te vives realmente invencible por algo termina Jesús diciendo en ese capítulo 16 de San Juan van a tener luchas y hoy se lo dice a las familias y a las parejas van a tener luchas pero saben una cosa no teman en el mundo van a tener luchas pero no teman yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo y tú vas a sentir esta relación que parece que no iba para ninguna parte este matrimonio que parece que estaba pues ya absolutamente perdida esos muros de Jericó que eran más altos que las represas de mi país que los rascacielos de Dubái esos muros de Jericó yo a veces miro esas torres ya ni me sé el nombre esas torres majestuosas de Dubái hay una torre que es en este momento la más alta del mundo yo digo Dios mío por allá andará tal vez mi soberbia claro esa es la soberbia de uno pero aunque nuestra soberbia fuera de esa altura se caen se caen se caen se caen los muros de Jericó el Señor lo puede hacer amén amén el Señor lo puede hacer el Señor puede dar la victoria y entonces no nos vamos a quedar solo lamentando el pasado y el pecado no vamos a celebrar el triunfo del amor y de la gracia amén 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 Gracias por ver el video